¿Sabías qué es esto? Sí, es camote del cerro. Y esa popular botana que vemos en el estado de Jalisco que se come así con limón, sal de grano y chilito. No sabes las propiedades que tiene. ¿Y qué propiedades tiene? Vitaminas, minerales, tiene fibra, fitoestrógenos, que de hecho han descubierto que es un excelente regulador hormonal en las mujeres. Y también te ayuda a la digestión y al estreñimiento. Ahora sí que te ayuda que todo resbale rapidito. Yo aquí tengo mi camote del cerro. Hay que lavarlo súper bien porque obviamente los camotes de cerro están bajo tierra y van a tener mucho, mucho lodo. Y puedes ya sea coserlos así con toda la cáscara. A mí me gusta desde un inicio quitarle las cáscaras y me ayudo con una cuchara que es súper fácil o también lo puedes hacer con ayuda de un pelapapas. Pero es muchísimo más fácil con la cuchara. Es la misma técnica que aplicamos para el jengibre. Vean cómo lo pelé. Y ahora yo de una vez, lo puedes coser todo entero, pero para que se cueza más rápido, yo ya lo corto en pedacitos. Si se fijan, quiero que vean la textura. Es súper curiosa, así como puntitos. Y además tiene una así como babita. Yo ya de una vez, para que se cueza más rápido, lo corto en pedacitos. Tengo mis camotes cortados, limpiecitos. Les voy a poner agua purificada hasta cubrirlos y los voy a llevar a la estufa a que hiervan. Lo que veas, aquí mis camotes del cerro ya empezaron a hervir. Obviamente la consistencia de un camote del cerro te tiene que quedar como una papita bien cocidita. Entonces vamos a esperar a que esto esté súper, súper cocido. Están cociendo tus camotes del cerro, ¿sí? Vamos a poner una cucharada de sal, va, para que vayan agarrando saborcito. Cuando veas que a tu camote ya se está poniendo más bendito, haces la prueba de este palito y ves que entra súper fácil. Ya está listo, ya está cocido y lo apagamos. Aproximadamente fue casi una hora de cocimiento. Ok, vean, le sale todavía humito. Sí, ya sé que no es muy como bonito la vista, pero se los prometo que es delicioso. Sabe como a una papa, así blandita. Yo le estoy poniendo aquí sal de grano para que amarre esto. Buenísimo. El limón no puede faltar. Jugo de limón recién exprimido. Y ahorita le vamos a poner ya sea salsa valentina, chilito, el que a ti te guste. Y vámonos. Yo aquí tengo valentina. Así, sí, 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 sí. Delicioso. Buenísimo. Con limon y sal, con limon y sal y chilito. Que voy a bajar aquí las calles, te los venden así que el clavocito, todo el camotito, con todos estos mecuchitos súper ricos. Yo no creería. Ay, eso ha de ser súper barato. Acabo de comprarlo yo ya cocidos en la calle. Y me costó medio kilo, 150 pesos. Natural, así crudo. El kilo me costó 120 pesos. Pero bueno. Ya empezó la temporada de los camotes hace poquito. Y hay que aprovechar porque no duran mucho. Y son deliciosos. Y si no los has probado, pruébalos. Así que, buen provecho. Bye.